Yo cito textualmente, cuando vimos los hornos pensamos que era un crematorio, claro, que la gente se moría y en lugar de enterrar los cuerpos, los quemaban. Nunca se nos habría ocurrido que los hornos fueron construidos para matar a la gente. Esto lo dice un soldado ruso que ha visto todos los horrores de la guerra y en el año 45 todavía es capaz de impresionarse. ¿Cómo sería el horror que encontraron cuando entraron en los campos? En la liberación de Polonia, y esto hay que reconocerlo porque también creo que se lo deben agradecer, en la liberación de Polonia murieron 600.000 soviéticos. Bien, la guerra termina, comienza el exilio. Ahora el exilio es de verdad. Hubo dos exilios, no me estoy refiriendo al interior en España y al exterior, hablo del exterior. Hubo dos, el temporal y el que fue definitivo. En México, los españoles fueron recibidos con los brazos abiertos porque el presidente Lázaro Cárdenas así lo ordenó. Y también voy a citar textualmente a Cárdenas. Dijo, a los que han luchado en su país a favor del gobierno legalmente constituido, no les vamos a ofender con un interrogatorio. Hay que recibir a todos. Los españoles que optaron por ir a México recibían la nacionalidad mexicana prácticamente de inmediato. Otra cosa es que los exiliados no querían otra nacionalidad que no fuera la española. Previamente a esta salida definitiva de Francia hacia México, el consul general de México en Francia ya había salvado a muchísimos españoles desde el año 39. Gilberto Bosques fletó varios barcos desde el puerto de Marsella que salieron hacia México en los primeros momentos de la retirada, desde el inicio del exilio. Después el mismo fue detenido por la Gestapo saltándose todas las normas internacionales porque era un miembro del cuerpo diplomático de un país que no estaba en guerra. Bien, he puesto esta diapositiva de los campos, después igual vuelvo también a ello, porque cuando termina la guerra, lógicamente todos los soldados vuelven a sus países y algunos en honores de gloria, otros de derrota, claro, pero los españoles no pueden ir a ningún sitio. No pueden ir a ningún sitio, no porque aquí, que también haya una dictadura, es que son apátridas. Son apátridas, no pueden ir, no pueden volver a España. Bien, en los campos de concentración los alemanes les pusieron, saben que todos los internos iban reconocidos con un triángulo. Este es el triángulo de los españoles. Tiene tres significados. Por un lado tiene la S de español, el borde rojo de comunista, porque todos los españoles eran políticos, por tanto eran comunistas, que lo hacían sinónimo. Español comunista y el fondo azul de apátrida. Solo los españoles llevaban el fondo azul. Bueno, tal vez algún gitano, pero no lo creo. Este era un triángulo propio propio de los españoles. Bien, durante el larguísimo exilio, uno de los logros más importantes fue Radio España independiente, en mi opinión. Vuelven a organizarse. Se termina la segunda guerra mundial, bueno, vuelve a haber otro movimiento de exilio, otra retirada ya definitiva, pero se siguen organizando y hacen grandes cosas, con muy pocos medios. Uno de los grandes logros, desde mi punto de vista, fue Radio España independiente. Es una emisora que fue creada en el año 41, todavía no había acabado la guerra, la segunda guerra mundial me refiero, y fue creada en Moscú. Fue una idea de Dolores Ibarruri, pero le puso este nombre, era una mujer que tenía también mucha psicología y que conocía muy bien al pueblo, entonces decía, hay que poner a la radio un nombre que se sienta próximo a España. De ahí que se comenzó a llamar la Pirinaica. Al llamarse así, el gobierno español pensaba que efectivamente estaban los Pirineos, y decía, bueno, va a ser muy fácil de detectar y destruir. Aquí, Radio Pirinaica se ha acabado. Lo que no podía imaginarse de ninguna manera es que estaba en Moscú. Después, en el año 55, se cambiaron a Bucarest. Y la última emisión fue en 1977, ya en España, de manera simbólica, la emisora cerraba y, bueno, pues se hizo aquí la última emisión. Desde el año 41, no dejó de emitir ni un solo día. Fueron en total 108.000 emisiones. Y fue muy importante porque vinculaba a los españoles de dentro con los españoles de fuera, porque en España se oía. En España se oía. Franco ordenó al ejército, con la ayuda económica y tecnológica de Estados Unidos, instalar interferencias para que no llegase la señal, pero nunca lo consiguió. ¿Por qué? Porque las interferencias las dirigían hacia los Pirineos, pero claro, la radio, la emisora central estaba en Bucarest. Se enteraron a través de un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, 25 años después de estar funcionando la emisora, que efectivamente estaba en Bucarest. Gracias.